Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Uno se tecle hace azul y vamos a tirar tu club Porque ella solo quiere Toda noche veo aquí, veo aquí, veo aquí Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Quedarme pegada en la pared DJ, súbete, reo, ah Me toque, me acomode Toda noche veo aquí Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papá ya está duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Me elegiría que esta noche pasaría Y me arrechegas la va a enajarte Y ella dice Uno se tecle hace azul y vamos a tirar tu club Porque ella solo quiere Por la noche veo aquí Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Oh chua Io 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 Ioails El demi desde abajo y el que el piso se desarme Camina con la jisi, repartimento el cristal Si, Domina toda la clase Pero cuando está conmigo, se derrita y se desarse Si es tu Lily, no se dass conmigo Corro en camino,‬s avecando como tiene que Riro adelante as tomane La bella que en el cien Mamita hace mucho pensarlo, me voy con usted Leita, lele, desapares que me Corro el camino, se portando como tenete Tu bella que no me La bella que en el cien Mamita hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegado en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me incomode Por la noche, bella que Anita, anita Beso, beso, pluma Por la noche, bebé Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se tecle hace azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Toda noche, bella que Suba noche, bella que Que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche veo que Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papá, ya está duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Tú no sabes lo que es tú Y vamos a cuidar el club Porque ella solo queda Por la noche veo que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Regítateồn le 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 doy Andeffetopod Subtitulado Regítateos La bebé Del— Regítatea Lucent Porque la noche veía a qualify x2 Anitta, Anitta Beso, beso pluma Ahora no me pegas Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga recogerla Plan B en la radio canta con su nena Unos de clase azul y vamos a ti Esto es el club porque ella solo quiere How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good I see all the flies What Now Toda noche jeweja Que, 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 que Que, 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 ke ¡Suscríbete al canal! 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 Quédame pegado en la pared DJ, sube el perreo No es que me incomode Perdón, no te veía Anita, Anita Beso, beso, pluma Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, más de una para recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se da clase azul Y vamos directo al club porque ella solo quiere Toda noche bella, 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 be Dame pega de la pared DJ, sube al perreo Me gusta que me acomode Toda la noche voy a quedar Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papi, tú estás duro, ya tú lo sabías Tú haré mucho más de lo que pedías Yo diría que esta noche pasaría Y me retira en la balena Jate, y ella dice Uno sopecho que es azul Y vamos a seguir con tu Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Que, que, que Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con el cici repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Quedame pegado en la pared DJ, sube el perreo No es que me incomode Por la noche bella Anitta, Anitta Beso, beso, pluma Ahora no me pega Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llámate una para recogerla Plan B en la radio Canta con su nena Uno es el de clase azul Y vamos directo al club porque ella solo quiere ganar Toda noche bella Quedame pelo de la pared DJ, súbete rebada Me toque y me descomode Toda la noche veo que todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso, papá se perquería Papá, tú estás duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y diría que esta noche pasaría Y me requiere la balena, jate Y ella dice Una suerte es lo que es azul y vamos huyendo a tú Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Quedame pegada en la pared Deje моментad que me Encomender, sé, que Não, né, conquer, que Por las noches bellas Anita, Anita Beso, beso, pluma Ahora no me pego Papi Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio que está con su nena Uno se da clase azul y vamos a decir que esto es club Porque ella solo quiere Todas noches bellas Todas noches bellas Tengo noches bellas Que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me acomode Toda la noche, yo ya quedo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Para ser fequería